Bueno, vamos a hacer otros 10 turnillos con esto. Vale. Imagina si pudieras ser salvado solo por mirar a una caja de ropa en un polo. No podrás disrespeccionar esta flaga. La loyaltad a nuestras anteriores banners inspira honor y fortifica unidad. Es una forma de acceder a que... Que la doctrina está en el... Vale, nada. Cuando tenga un hueco más la aplico. Ahora mismo no hay ninguna que me cunda menos. Vale. Lo colocas aquí. Vale. Y... Tú también vas a ayudar. Pero... Aquí. Y tú... Tú sí que puedes ayudar rápidamente. Vale. Y este que tiene el sector. Sin explotar. Y va a ser de ciencia. De hecho, vamos a dejarlas, eh. Vale. Ah, ya también tengo un sector sin... ¿Cuál pillo? El del agua. Vale. Pues un hidráulico de estos. Y lo ponemos ahí. Vale. Vale. Qué terrible. Vale. Sin más. Esto está bastante decente. Aquí quité ya la anomalia esa. Supongo que... Correcto. No. No es factible. Vale. Esto es... Ahí. No era esto el que tenía que ir ahí. Era este. Bueno. Voy a hacer falta... Que vayan los dos, así que... Vale. Y... Los objetivos... Viviendas aliadas. Que van a ser esta de aquí... Y... Y... Y la de aquí arriba. Vale. Para eso necesitaría una colonizadora. Vale. Vale. No miento. Sería coger esta... Cogiendo este núcleo de ahí. Vale. Correcto. Vale No parece normal 7 y pico y esto tiene de potencia 480 Vale, vamos a cederar esto Y nos quedamos en 780 Mejor Esto no tiene peligro Vale, luego aquí A explorar Eso lo acabo de hacer ahora Ah, perfecto Se movió Objetivo Vale Vale Vete a investigar eso Y tú Tú vas a cambiar De objetivo Y vas a ir ya A la otra colonia Vale Vamos allá Me sigue faltando Lo de los sectores de investigación Pero bueno Poco a poco Tener una colonia más Me lo facilitará un poco Debería ir bien Correcto Debería ir sobrado Vale Costa sin ley Intercambio este sector Y a cambio Me da Cosmit No 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 es un trato de mierda, pues no, ahí ya está 90, pero necesitan un poco más, unos pocos turnos más mientras tanto, hay un generador ahí abajo que no sé qué potencia tiene voy a echarle un ojo, pero estoy muy débil, adiós nada, quédate ahí y vamos viendo vale la verdad es que nunca había visto una situación de vasallaje antes alianza con TIC o sea que está ahora como vasallo de este curioso vale sin más nuestros escándalos detectaron una señal que era de origen desconocido escondida bajo capas de vegetación espesa, otra vez vale, despejamos vegetación venga, vamos a echarle un ojo por hacer algo efectivamente me falta mucha potencia pero tenemos esto libre que sí que puede ser interesante cogerlo vale vale este que quiere que negociemos algo no vas a aceptar, pero bueno es un intento de negociación a mí me vale si si es que no tengo si es que no tengo ah, se puede negociar con ellos para que quiten el desagrado eso no lo sabía vale vale entonces entonces había alguien más que tenía un desagrado creo rencor rencor, rencor lo desagrado es tendiente vale pues sin más y el resto no tiene desagrados, ¿no? no hay desagrados y... ah, sí juerguista guau vale vale si te doy en vez de eso 30 de cosmita vale 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 bueno es una opción que no conocía y está bastante vale operaciones primed y ready es sembray en Austria aproiety Vale, vamos a llamar a este Para ayudar a limpiar lo otro Y de paso Pero tengo poca energía Nada, vamos a ir así a lo bruto Y ya veremos después A new champion stands Whose practice virtue is beyond reproach One entrusted by the people To wield great power in their defense May this mighty What Y tengo una baja Lo voy a aceptar Lo voy a aceptar Aunque no me cunda mucho Vale Vale, este me gusta Y amortiguador Que soy muy fan de la resistencia al tambaleo Y tiene eso por esto, ¿no? Correcto, vale ¿Vale? 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 Yo nunca he entendido la agresión que hayan a los tóxicos, la naturaleza usa tóxicos para Ah, tengo que elegirlo, vale, vale, esto ahora lo voy a usar, se que se que lo pillo, el tele, todavía no lo voy a usar, aunque con el teleporter estoy muy cerca. Voy a coger el hueco este, estos de por aquí, y de momento quedamos así. Vale, te lo has ignorado. A ver, te ofrezco. Cosmita, 10 por turno, a cambio de que tú me des. 30 por turno. Equilibra. Ah, vale. Y si hacemos así. No va a aceptar, pero bueno. 5 por turno, a cambio de 50 por turno. Bueno. Y me sigue poniendo que la ignora. Mira, ahora puedo permitirme, no sé qué. Toma. Vale, fácil. Esto quiero mezclar el sector. Muy bien. ¿Cuál pillamos? Pues más en el de abajo. El de arriba. El de arriba todavía no lo conquista. Así que, este. Que también debe conquistarlo, claro. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, me lo puedo permitir. Ah, pero querría este. Que tiene este de energía. Lo que pasa es que ahí no puedo poner la especialización de ciencia. Pero... Pero bueno, esto. No me cuenta para la del imperio. Por otra parte, sigo necesitando energía. Vale, voy a pillar primero a este. Que me hagan y después poder coger a este. Vale, y este otro. Este otro. Está como el mismo problema. Que no he limpiado la zona y por lo tanto... Pero igual... ¿Cómo se hace para conexión? Vamos a ver. Madre de la espesura Ah, es que estoy en la mitad Amistad todavía No estoy en integración Vale, vale, vale Bueno, pues calma Vamos a A la de aquí primero Necesito coger esto de aquí ya Para ir avanzando Y luego veo como gestiono Voy a hacerle la pelota a la espesura Ah, guay, aquí hay bastantes de ciencia Podría hacer dos de ciencia Este tiene Bueno, va a tener dos de ciencia Y entonces podría hacer aquí Otros dos de ciencia No sé muy bien dónde Tengo ahí uno de electricidad Y estaba haciendo uno de ciencia Vale, pues hago esto también de ciencia Y con eso ya tengo los seis Para esta misión Vale Y esto debería ir preparando También Pero bueno Poco a poco Nuestros exploradores Han descubierto una nave De las fuerzas especiales Con una insignia insólita Pero muy relevante Creemos que pertenecía Al antiguo emperador Zolion Está en todas partes Ese tío En la nave Encontramos criocápsulas Con tropas de élite De Zolion Suspendidas en criosueño Encontramos la caja negra De la nave En la cabina De mando Pero eso nunca da energía A las criocápsulas Vale, entonces Podemos Redirigir la corriente Para extraer la caja O desconectar la caja Me imagino que esto Me daría tropas Y esto igual me da tecnología O algún rollo así Vamos a tirar por aquí Vale Esta que se tiene que mover Y pasamos turno Vale Sobrecarga satelital Estamos en el apogeo solar De la estrella local Lo que aumenta Su producción de energía Cosa que nuestros satélites Pueden aprovechar Esto nos permite Gastar menos energía De lo normal Al usar satélites Para operaciones El coste de energía E influencia De las operaciones Táticas y estratégicas Excepto las doctrinas Y las apocalípticas Se reduce a cero A cero Buah Vamos a preparar todo Como loco Todo lo que sea caro Que he pasado ¿Qué ha pasado? Todo, sin más Meto todo y que vaya saliendo lo que pueda Pero bueno, realizando Lo que necesito para el auditorio Bueno, pues qué suerte Qué inesperada suerte Vale Vale, tú Te vas a convertir en Ciencia Vale Tú Tienes mucho que hacer Eso, eso Y luego pillas esto Vale Tú puedes hacer eso Los búnkeres estos Y Ardientes botánicos Estoy pensando Que en estos Que ya tengo Los slots de cronista Voy a quitar Gente de aquí Y meterlo en cronista Que me da ya felicidad Y a mayores me da ciencia Vale Aquí tendría que hacer lo mismo Pero ya está todo Pero al momento Sé que lo puedo dejar Y Y este que tiene un poco más Para pillar Pero como no puedo pillar esas zonas Uno, dos, tres, cuatro Cinco Si quiero poner estas dos Para ciencia Ah, puedo pillar Esta de aquí Puedo pillar esta de aquí Y pillar la ciencia Efectivamente Esa es muy buena opción Vale A ver Jugador amarillo Tú Necesito que me permitas Construir En tus sectores Vale Y esto Me lo agencia Vale, vale, vale Esto sube Este se mueve Vale Vete para ahí Y tú puedes moverte ya No sé Unías Convertir en colonia Vale Y ahora bajas Aquí Y tú Ahí Esta relación mejora Y Creo que está todo No sé yo si Se llegaré Ahí a tiempo Vale Vale Y aquí necesitaba Dos polamontados más Esto da vida Y esta da vida Tienen lo mismo Realmente Vale Pues tú A las puestas Hasta arriba Vale Vale Muy bien Muy bien Muy bien No tengo ningún motivo Ahora para hacer negocios contigo Tú por ahí Espera Tú por ahí No llegas Y vosotros Vais a empezar Con esto Con esto Cuatro turnos Quatro turnos Quedan Vale Vale Cosmita que haya por ahí Tirada Vale Cosmita que haya por ahí tirada Vale 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 Great and terrible. Great to the loyal as they are filled with essence and terrible to the iniquitous who neglected their lives preferred. Vale. Estos ingenieros modificaron el cableado de los sistemas electrónicos para mantener activas las criocápsulas mientras desconectaban la caja negra. No fue eso lo que elegí, yo lo haría yo. La caja negra contiene información confidencial incluyendo grabaciones de audio de los aposentos de los agentes del emperador. Si desencriptamos estos datos descubriremos detalles importantes que podrían ayudarnos en nuestra contienda. Recuperar datos sobre el complot o recuperar datos de armas descendientes. Pues yo creo que este. Vale. Vale. Y me vuelve a morir un jugador. Ah, ya está. Puff, que masacre. Claro. Ok? … … Gracias. Vale, eso, listo, la siguiente que haremos... Vale, sí, en Brujar me parece un buen. Vale. Me pregunto si los que están en cola me los va a cobrar después o qué va a pasar cuando acabo hasta adelante. Mucho nada, gracias. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Amortiguadores, adelanto, nivel de pilotaje. Vale. Vale. Y viendo el panorama tendré que ir aquí. Vale. 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 Vale, todo se da por el colegueo. Vale, si estás de verdad que yo no puedo. No. Pues voy a pillar solamente este y voy a guardar el resto para pillar. Las enseñanzas en el siguiente nivel. Vale. Parece que el emperador, a pesar de denunciar públicamente a los descendientes, tenía mucho interés en cierto dispositivo ASTEC. La caja contiene planos detallados para fabricar una de sus armas. Decía que encontraría una forma de escapar a su destino como emperador. Que haya lo que fuera para no acabar consumido por las estructuras centrales de Core. Sentía cierta simpatía por los descendientes y su desconfianza de la inteligencia artificial. Vale, da una escopeta. Que no veo que sea nada especial. Y lo que sí da es muchísimo conocimiento. Y muchísima energía. Así que, apruebo. ¡Vamos a la montaña! ¡Vamos a la montaña! Música No sé por qué no me encuentraste Bueno, pues... Música Hasta el final del combate, esto es muy bueno No está hasta... Está bastante bien, pero yo creo que voy a empezar por este No sé Bueno, esto está listo Aquí... Vamos a meter más defensa Para asegurar que no me la leen Esto así Más experiencia Este que me elogia Hombre Perfecto Ya puedo unirlos Y... Lo mismo Vale Entonces estos Cuando llegue a... 12 colonos Tendré que negociar con estos Para que se me unan Que cuesta 80 Que cuesta 80 Creía estar mandando Ah... Está yendo... Es anfibio Amfibio, sí Vale Pues a esta también le quiero poner... Cositas Más dos alcances sensores Eso está muy bien Eso está muy bien Vale, las esporas Este por el daño Y... Y... Tal vez este... Venga, sí Venga, sí Y vamos a ver que es deshonra No me lo encuentro tampoco Perfecto Vale Vale Pues... Creo que... Lo voy a dejar... Así por hoy ¿Por qué me pone 7 de 6, hasta? 7 de 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Pues... No lo sé Pero ya que estamos Voy a dejar también metido a este Que vaya aquí Ah, no De hecho tendría que ir aquí 5 turnos No llega el tiempo Pues... Entonces... Nada Les decepcionaré sin más Vale Pues... Lo dicho Así que... ¡Vamos! ¡Chau!